Encontramos haciendo la entrega de la máquina cosechadora de maíz Estamos verificando las arandas Totalmente no botan ni una Podemos observar, no encontramos grano en el piso Absolutamente ni uno Eso significa que nuestra zaranda está funcionando de una buena manera ¿1.300 kilos? Sí No deja ninguna planta parada Solamente en los tiros tiene que tener un poco de cuidado Para abrirse el espacio Lo que está haciendo en estos momentos de los pegadores Ya se está aproximando la máquina Ya llenó tolva Vamos a ver el sistema de descargue ¿Qué? 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 Más calidad que es donde hay? ¿Eh? Podemos apreciar la ventilación No, 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 no Gracias por ver el video.